Buenos días Señor, un nuevo día que me regalas, gracias con toda la fuerza de que soy capaz, gracias por este nuevo amanecer, gracias por este nuevo empezar, gracias por tu presencia que me acompañara en toda la jornada, quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva, me da seguridad el saber de que tu estas a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona, te ofrezco mi trabajo de este día, que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayuda a encontrar mi propia paz, que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño, ayúdame a llenarlo de entrega y amor, Señor, que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mi, descubran tu presencia y tu ternura, Buenos días, Señor, un nuevo día que me regalas. Muy buenos días hermanos y hermanas, hoy es viernes, hemos acompañado esta semana con la palabra del Señor, el evangelista San Marcos, que os ha venido acompañando en estas lecturas del día a día, Marcos 4, 26 a 34. En aquel tiempo Jesús decía al gentil, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semillas en la tierra, él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo, la tierra va produciendo fruto, sol, primero los tallos, luego las espigas, después el grano, cuando el grano está a punto, se mete la hoja, porque ha llegado a la siega, dijo también, con qué podemos comparar el reino de Dios, qué parábola usaremos, con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después se va, de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a sus hombres. Con muchas parábolas parecidas, les explicaba la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros, movidos por el Espíritu del Señor, hacemos cosas reinas, cosas que construyen el reino de Dios, hacemos cosas que realmente las hacemos porque estamos inspirados por la palabra del Señor, por el Espíritu de Dios. no nos damos cuenta, simplemente actuamos, pero si el Espíritu del Señor es quien ilumina nuestra vida, vamos a hacer cosas siempre buenas, no hay que hacer cosas que destruyan. No podemos hacer algo bueno y después hacer algo malo como para borrar lo bueno. Puede pasarnos realmente y eso hay que estar atentos, que no puede ser. Que, como dice Jesús, no nos podemos servir a Dios y a otro Señor. Nadie puede servir a los señores y nosotros sabemos que no solamente nos encontramos frente al Señor, también nos encontramos frente al maligno y por eso muchas veces les cuidamos, nos olvidamos del Señor y empezamos a atender a ese enemigo, precisamente a ese enemigo del Dios, a ese enemigo del reino. Entonces, lo que hacemos tiene gran significación para el reino de Dios, si es una acción que realmente está iluminada por el Espíritu de Dios, iluminada por la palabra del Señor. No podemos esperar que hagamos algo y que inmediatamente vamos a ver los frutos, porque conocemos el proceso de una semilla y de la tierra, Jesús lo explica. Un sembrador siembra y se queda a la esperanza, esperando las lluvias, esperando que no haya ninguna plaga que venga a comerse en las semillas. Él confía y se desentiende de ella, pero como está en la tierra, ya está depositada en la tierra, ella de por sí sola va. Así también la acción buena en nosotros, aunque ni nos demos cuenta, ella sola va produciendo un cambio de nuestra vida. Y vamos siendo mejores que la voluntad de Dios. Y tenemos que preocuparnos si en nuestra vida pasamos mucho tiempo como en un estancamiento. No hay progreso espiritual, no hay progreso humano, no hay progreso en unidad ni en fraternidad. No hay progreso en la oración, no hay progreso en el compartir, en esa fraternidad. Entonces tenemos que preocuparnos, porque precisamente, seguramente, hemos dejado entrar a nuestra vida mala semilla y hemos descuidado la buena semilla que hemos recibido. Que estemos entonces atentos y que el Espíritu del Señor sea quien nos ilumine. Que nunca nos alejemos de la palabra, pero que ante todo nos esforcemos por llevarla a la práctica para que ella sea la que va transformando nuestra vida, haciéndonos crecer como aquella semilla en la tierra, para ir dando los frutos que Dios espera de nosotros. Que tengan todos una feliz mañana y que los bendiga y los proteja el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!